Toda la actualidad la tienen en nuestro canal de WhatsApp, en nuestra web y cada hora en Onda Cero. Les dejo ya con los deportes y Angie Rigueiro. Gracias. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Hace 20 años, el 11 de marzo de 2004, el entrenador del Cartagena, Julián Calero, trabajaba como policía municipal. Bueno, pues junto a su compañero fue el primero en llegar a Atocha. Durante mucho tiempo no ha podido hablar de ello y ahora lo ha compartido en un libro que dice que ha sido como una terapia. Y les hablamos ahora de Carlos Alcaraz, que ya están octavos de final de Indian Wells, tras derrotar a Uyer Ali Asim. Pero más allá de la victoria, que es importante y nos alegramos mucho, por supuesto, la otra gran noticia es que vimos al murciano mucho mejor, dando buenas sensaciones y ya en el camino correcto de recuperarse de forma definitiva de esa lesión. Todavía no nos hemos recuperado del último encuentro de Champions y, mamma mía, mañana partidazo entre el Barça y el Nápoles. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues dónde va a ser. En Movistar Plus, porque ahora seas del operador que seas, tienes partidos de Champions por 14 euros al mes. Sí, sí, por 14 euros al mes y además da igual si vas con un equipo o con otro, si parlas italiano o no. Aquí los colores no importan porque seas del operador que seas, puedes disfrutar de este partido y de mucho más. Y con más nos referimos a otros partidos de fútbol, al baloncesto, a otros deportes, a un estreno de cine al día, series originales, documentales... Suscríbete ya, seas del operador que seas, por 14 euros al mes en movistarplus.es. Gracias. Gracias. Gracias.